Antes que nada quiero darles las gracias a los miembros del canal, que se han unido por tan solo 9 pesitos mexicanos. Hola que tal que onda gente locochona de Youtube, hoy les traigo este nuevo video de GTA Liberty City Stories, esta sección que tanto les gusta. Pero antes quiero invitarlos a mi canal de Alan Cablox, en donde estaré subiendo un contenido diferente al de este canal, en ese canal estaré subiendo vlogs, sketches, unboxings, y uno que otro de Meclay, en verdad se los recomiendo y si les gusta pueden suscribirse. Bueno ahora si continuando con el video en esta ocasión les traigo la investigación del fantasma de un personaje que pocos conocen y que a decir verdad a mi honesta opinión fue desaprovechado en la historia de GTA Liberty City Stories. Y estoy hablando de, Massimo Torini, quien es el capo de la mafia siciliana, que llegó a ser el hombre de confianza de su líder, el tío de Salvatore Leone. Massimo es el capo de la mafia siciliana, siendo uno de los delegados de la ciudad. En un principio, Massimo demuestra ser una persona confiable que busca la paz para los sicilianos y los leone, ya que antiguamente, las dos familias estaban en guerra. Pero resulta todo lo contrario, ya que en realidad, Massimo busca que los leone entren en guerra con las otras dos familias, destruyéndose entre sí y dando oportunidad a que los sicilianos se apoderen de los barrios de las tres familias. Pese a no ser el líder de la mafia siciliana, Massimo Torini cumple el rol durante su estadía en Liberty City, en ser el cabecilla de la organización. Massimo es enviado por el tío Leone a la ciudad para que provoque un pequeño enfrentamiento entre la familia Leone, familia Sintaco y la familia Forelli, y así, aprovechar el caos para apoderarse de los barrios de estas tres bandas. Además, Massimo intenta realizar la paz con Salvatore, pero este al no querer y pensar que era un truco de él, Massimo opta por eliminarlo. Esto se muestra más adelante, cuando Salvatore Leone iba a ser llevado por una escolta policial hacia el juzgado para su juicio, en donde este lograría la libertad por falta de pruebas. Pero en el camino, Salvatore es atacado por los sicilianos pero con ayuda de Cipriani, Salvatore consigue escapar de ellos y llegar al juzgado. Ante esto, Torini decide secuestrar al alcalde para convencerlo en llevar a la ruina a los Leone, pero sus planes se estropean por culpa de Tony Cipriani, ocasionando la muerte de varios sicilianos y la muerte de su capo, Massimo Torini. Este último muere en el faro de Liberty City, y ese es el lugar que estaremos investigando en esta ocasión, ya que se dice que en el faro se encuentra el fantasma de Massimo Torini, así que me dirigiré al faro a ver que me encuentro. Bueno ya estamos llegando al faro de Liberty City, y como siempre yo lo hago en helicóptero XT. No, pita madre, corte corte corte, me ahogo. Bueno después de ese vergonzoso fail, ahora si con maniobras super locochonas vamos a aterrizar en el faro XT. Bueno en primera el espacio del lugar no es muy grande, así que la investigación se limitará a solo este espacio. Gracias por ver el video. 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 Mierda no, otro fallo XT. Intentaré hacer que se vea el faro desde adentro con el bug de la cámara XT. Mierda no, otro fallo XT. Mierda no, otro fallo XT. Bueno ahora esperaré a que se haga de noche a ver con que me encuentro XT. Bueno lo que más me llama la atención es esa nube de ahí que se ve a lo lejos. Mierda no, otro fallo XT. Mierda no, otro fallo XT. Mierda no, otro fallo XT. Gracias por ver el video Gracias por ver el video El faro en la parte de arriba es una cosa flotante Mientras la estructura del faro es traspasable Pero bueno parece ser que no hay nada en este lugar Y no existe ningún fantasma Es como ya lo he dicho en muchos de mis videos XD Pero aún así vale la pena investigar XD Bueno ahora si este ha sido el video de hoy Espero que les haya gustado Recuerden dejar su poderosísimo like si les gustó Recuerden dejar su suscripción para más videos así Recuerden pasarse por mi canal de vlogs que estará en la descripción También recuerden seguirme en mis redes sociales Que también estarán en la descripción Bueno ahora si yo sin nada más que decir me despido Y nos vemos hasta el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!